Buenas, hola Marisabel, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo va todo? Bienvenida. Muchas gracias. Venía a la unidad laboratorio del sueño de la clínica Medellín. Muchas gracias María, contame, ¿qué es eso de la unidad laboratorio del sueño? En esta unidad nosotros hacemos inicialmente una evaluación médica con el especialista en medicina del sueño, pues aquí en la clínica, en este caso pues soy yo, y enfocamos al paciente dependiendo de su queja, si tiene dificultad para quedarse dormido o si duerme mucho en el día, está somnoliento, aparte de eso ronca, entonces pensamos que tiene una apnea del sueño y dependiendo de su patología definimos si necesita un estudio en este laboratorio. Yo personalmente, y llegué hasta aquí precisamente porque tengo problemas, porque duermo demasiado. Doctora, ¿podemos pasar y ver cómo funcionan los equipos? Sí, claro, bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces esta es una de las habitaciones del laboratorio del sueño. Ahora Viviana, que es una de nuestras técnicas del laboratorio, pues nos va, te va a conectar todo el equipo que nosotros con lo que hacemos el registro pues de los pacientes y te vamos a ir explicando para qué sirve cada sensor. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué utilizan ustedes y cuáles son esas ayudas tecnológicas? Sí, tenemos unos equipos que se llaman polisomnógrafos y electroencefalografía, también hacemos pues en este laboratorio. Principalmente los polisomnógrafos son equipos para registrar el sueño, se registra el sueño en tiempo real. Entonces un paciente viene a este laboratorio durante la noche, tiene que pasar la noche aquí y dormir y se le hacen, se captan diferentes señales, el electroencefalograma, la parte respiratoria, si mueve o no las piernas, si ronca, si hace eventos respiratorios, si se le cae la oxigenación durante la noche. Entonces es un examen bastante complejo que tiene muchos sensores durante toda una noche. ¿Toda la información que está pasando a través de este sistema va a los computadores? Sí, va a los computadores inmediatamente, ¿cierto? O sea, es automático y las técnicas durante la noche están registrando que los sensores no se caigan, que el paciente, si el paciente está despierto o no. ¿Cuántas horas durmió ese paciente por noche? Por esa noche que estuvo en el registro, podemos ver si el paciente ronca o no. Y también podemos ver la actividad eléctrica cerebral, si el paciente se despierta muchas veces o no, si está asociado a los eventos respiratorios o si el paciente mueve mucho las piernas en un trastorno del sueño que se llama movimiento periódico de las piernas. Ahorita lo que está haciendo Viviana es conectarte los electrodos para hacer el electroencefalograma. El electroencefalograma es muy importante en la polisomnografía porque así podemos ver los diferentes estadios o etapas del sueño. María, y con todo este tema de la tecnología, ahora que dormimos con el celular al lado, la pantalla del celular es lo último que vemos, ponemos las alarmas, como cinco alarmas en la noche, ¿eso altera también el ciclo natural del sueño? Sí, principalmente está asociado con el insomnio, entonces todos los estímulos lumínicos, celulares, tablets, computadores, eso hace que ese estímulo lumínico, la liberación de una hormona que nosotros tenemos que se llama la melatonina, se haga mucho más tarde. Por eso una de las recomendaciones es que por lo menos una hora antes de acostarse, uno haga una actividad tranquila, que tenga menos luminosidad, pero mucha gente se va a la cama con el celular, con la tablet, con el computador o trabajando, entonces eso hace que tengan alto riesgo de un insomnio. Aquí te estamos colocando los sensores respiratorios para ver si en la noche disminuye el flujo de aire por la nariz, entonces con eso nosotros sabremos si hay una obstrucción en la garganta, si la apnea que estás teniendo es una apnea central o una apnea obstructiva por un colapso de la vía aérea superior. Bueno, vamos a acostarnos. Acostarnos, no, a pasar para la cama. Ay, no, puedo hacer esto sola. Bueno, y hablemos un poquito de los sueños, eso que nos pasa cuando dormimos y que además tiene una gran actividad cerebral también, altera, a veces las personas se despiertan o no duermen porque sueñan mucho, tienen pesadillas, ¿eso modifica también un poquito la forma en que dormimos? Las ensoñaciones cuando son muy vívidas y pueden llegar a ser pesadillas, sí pueden alterar el sueño porque el paciente se despierta agitado, con gran descarga autonómica, sudoroso, taquicárdico, asustado por el sueño, ¿cierto? Pero generalmente las ensoñaciones, si no tienen una carga emocional importante, si el paciente no se asusta, no tiene una pesadilla, la gran mayoría de las veces pues no tienen repercusión sobre la actividad del sueño. Ahí lo tienen, un poco de lo que pasa en la unidad de laboratorio del sueño de la clínica Medellín, como la tecnología nos ha ayudado también a saber qué pasa en nuestro cerebro mientras estamos durmiendo y ayudar a muchas personas como yo a que durmamos mejor. Yo debo esperar a que la doctora lea, intérprete, analice y observe bien los resultados de mis exámenes y quedarme yo creo que otras tres noches aquí durmiendo, pero es muy probable que lo haga para saber qué es lo que está pasando con mis ciclos de sueños.